Aquí es un collage, hay de todo. Y bueno, la cumbia pues nos ha ayudado mucho a entrar en este relajo que hacemos aquí. Es lo del pasaporte mexicano del café de especialidad. A veces las barras de especialidad pues tienen perfiles de café. Y eso de alguna manera pues se ha desaprovechado muchísimo en la cultura mexicana. Yo sé que si lo meto en un B60, pues voy a destacar esa acidez, voy a tener un perfil parejo. Pero si lo meto en un Keme, va a quedar más dulce. ¿Qué onda banda tan triki? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en Coyo y les vamos a traer un poquito de contenido de las cafeterías de especialidad. Aquí estamos en El Refín. No es la única que hay en Coyo, pero es especial para mí. Hoy estamos aquí en El Refín con nuestro amigo Alonso. Nos va a contar un poquito acerca de todo lo que estamos haciendo aquí. Las barras de café en la ciudad, que es una de las cosas que realmente muchos tenemos dudas. Muchos tenemos preguntas. Lo que se hace aquí con todos estos métodos de café. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de lo que haces. Yo estudié gastronomía, empecé en el 2012. Ahí empecé a ver todo este ambiente, tanto de preparación, del servicio de alimentos y bebidas. De ahí yo estuve de cocinero, mesero, garrotero, cabalosa. Anduve en varias áreas. Pues en mi servicio social tuve el primer acercamiento con el café. Con un compañero que no le gustaba preparar. Y me decía, oye, pues tú saca los cafés. Y la neta, me gusta sacar el servicio como sea. Y pues dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y siete años, no es cierto. Diez años después, estoy aquí. ¿Qué te da por agarrar y decir, quiero contar mi propia barra de café? Yo antes nada más sabía que había café en Veracruz, Chiapas. Ni Oaxaca había escuchado. O sea, Veracruz y Chiapas para mí eran los únicos productores. Después de que empecé de trabajar en cocinas, yo la verdad yo decía como que ya necesito otro giro. Y encontré un trabajo en Navarra de Especialidad. Igual estaba aquí en Cuyacán. Y empecé a conocer los métodos de extracción. Empecé a ver ese espacio de creatividad. Porque soy alguien que necesita estar así, moviendo muchas cosas todo el tiempo. Se le llama hiperactividad. Pasando dos años de trabajar ahí, te da la oportunidad de este espacio. Pues no hay que desaprovechar esa oportunidad que se puede dar. ¿Qué nos ofrece el refino? Aquí es un espacio, para empezar, fue como una cafetería, una barra de café. Muchos lo toman con especialidad. Últimamente lo hemos referido a que es una reunión. Aquí está. Ustedes vienen no solo a un restaurante, como... Como, hola cliente frecuente, mucho gusto. No, sino que vienen a platicar, a conocer un poco más sobre el café. Nosotros a conocer sobre ustedes, a lo que se dedican. Y creo que es una bonita comunidad alrededor de esta bebida café. Ahora cuéntanos un poquito de los métodos. Porque una cosa que platicábamos antes de hacer todo este contenido. Que a veces las barras de especialidad pues tienen perfiles de café. Y eso de alguna manera pues se ha desaprovechado muchísimo en la cultura mexicana. A veces venimos como a una cafetería y decimos, dame un cappuccino, ¿no? O un latte o... Pero al final la extracción del café y el prepararlo por métodos pues es algo totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que ofreces tú? ¿Qué métodos tienes? Cuéntanos un poquito acerca de eso, de los métodos que tienes y de los perfiles de café con los que cuentas. Los métodos de extracción son cafeteras manuales que nos permiten destacar diferentes aromas y sabores del café. Que nosotros los referimos como notas. Dependiendo de la cafetera es el perfil que nos podemos encontrar. Si es una acidez muy pronunciada, si es un cuerpo, si es una dulzura. Y ahí es donde ya empieza como la parte ñoña del café. Y bueno, dependiendo del café que utilicemos, es lo que podamos tener. Te voy a enseñar algunos, espero que vengan para que los prueben. Pero para que te des una idea, ¿no? Este café es uno de Puebla. Es bastante dulce, se siente mucho la fermentación. Ya con este tipo de cafés, yo sé que si lo meto en un B60, pues voy a destacar esa acidez. Voy a tener un perfil parejo. Pero si lo meto en un Keme, va a quedar más dulce. Por el tipo de filtración que tiene. Entonces aquí jugamos con mucho que se llaman las variables. Para entender qué es lo que estamos sacando de café. Lo padre en la especialidad es de que nosotros podemos personalizar el servicio. Sabes que vienes tú y me dices, oye, hoy quiero un café con mucho cuerpo, con mucha presencia. Ah, si yo te preparo un Keme, lo vas a aventar y vas a decir, ¿qué es este té, no? ¿Qué es este agua de calcetín? Agua de calcetín, sí, sí, sí. Te prepararía un AeroPress. En donde tiene mucho más cuerpo. Pero ya sí de plano, si requieres como ese punch, nunca le vas a ganar a la máquina de expreso. Siempre va a tener ese perfil mucho más presente. Hay una temática que tienes aquí, ¿no? Que es como los cafés invitados. Procuré desde un principio no casarme con alguna marca o algún tostador. Entonces quise tener un espacio en donde la propuesta sea traer diferentes proyectos. En este caso, pues ahorita tengo Gaman, tengo delegado tostadores, Ótimo. Tengo cafés invitados de Colombia, que tuvimos la oportunidad de andar por allá dando la vuelta. Y yo creo que eso es muy bueno para que la gente conozca más de lo que normalmente se encuentra en una barra. Con esta misma personalización, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy quiero algo muy exótico. Ah, pues variedades hasta de laboratorio, ¿no? Que ahorita tengo algunas por aquí. Si quieren algo más tradicional, pues nos podemos ir a chocolates, avellanas, que son los sabores más comunes aquí en México. Ya tengo cinco cafés de Colombia. Tengo procesos que se llaman culturing, que es una fermentación con fruta. Tengo naturales, que es una fermentación en cereza. Fermentación es anaeróbica, que es una fermentación sin nada de oxígeno. Y ahí podemos resaltar los sabores a mora. Y ahorita que anda medio de moda, hibisco, flor de Jamaica. También tengo procesos lavados, que son los más comunes. Y, bueno, nacionales tengo San Mateo, Yolos, Xochitlán y Xolotla, Puebla. Cuéntanos acerca del aniversario, porque es el aniversario del refín. Bueno, el 17 de marzo cumplimos cinco años, gracias a todos los que vienen. Y, bueno, vamos a tener un evento bastante grande. Tenemos varios invitados de diferentes barras. Precisamente con esta misma propuesta de traer cafés invitados. Ahora son baristas invitados que vienen a preparar para que ustedes conozcan también su proyecto. Y no solo sea nuestra fiesta, sino que sea una manera de que conozcan otros lugares en donde echar cafecito en la ciudad. En este aniversario vamos a tener cumbia, ¿no? Sí, bueno, también aquí el lugar se ha definido por un espacio de cumbia, de relajito con la música. Yo creo que eso lo hace más light, a que luego entramos a ciertos lugares donde no hay ni música. Son lugares muy sobrios en cuanto a decoración, colores. Aquí es un collage, hay de todo. Y, bueno, la cumbia, pues, nos ha ayudado mucho a entrar en este relajo que hacemos aquí. La gente siempre trae mucha cumbia dentro de sí. No, de hecho... Nadie es tan fresca como para que no le guste la cumbia. Claro. Pero hoy en día, pues, hay mucha gente que ahora se anima a bailar demasiados ritmos latinos. Y, pues, sí, la cumbia es una de las cosas que ha estado como muy en el boom, ¿no? Una, fíjate, una cosa curiosa es que lo que ves es que tienes como un pachuco en tu... En el logo. En el logo, ¿no? ¿Qué dices de pachuco? ¿Es porque es pachuco bailarín por la cumbia o por qué? Pues, también se le puede dar ese significado, ¿no? Retomando un poquito atrás de la historia del refín, nace por un proyecto de conservación de alimentos. Y yo hice un proyecto de carne asada en el 2014. Siempre en estos proyectos de, oye, crea tu empresa y misión, visión, etcétera, etcétera. Me gustaba ser un... como un nombre de buen caché, con buen significado. Y, pues, me gusta mucho esta cultura folclor mexicano. Más que nada el chilango, también por eso la cumbia. Decido poner un pachuco por el asunto del norte. Tengo familia que viene allá del norte. Me gusta también ese folclor. Me gusta mucho cine de Tintán, de Chava Flores, la música de Chava Flores. Muy anticuón el asunto. Decidí buscar un diccionario caló, que todo el slang de los pachucos ya está definido, ¿no? Claro, chungo por Tintán. Y de ahí, pues, buscaba en todo este diccionario. Venían como Jaina, que es para Honey, para cuando estás con tu pareja. Parqueadero, la ranfla. La ranfla, ajá, todos estos significados. Y de ahí me encontré refinar y refín. Da el significado de comer algo rápido, como un snack, un tentempié. Entonces, Chava Flores, en una de sus canciones, decía que vamos a refinarnos unos pulmones. Vamos a tomarnos unos pulques. Entonces, aquí se retoma el nombre, porque es refinarse un café. Es echarse un cafecito rápido. Vienes a la plática. Eches cotorreo. Y sigues con tu vida. No, y aparte, una cosa que ahorita me recordaste, justamente con este proceso de elegir el logo y hacer como toda esta impregnación de lo que uno es en el logo. En el norte, en el norte del país, la cumbia se baila, pero como cumbia rebajada en Monterrey. De hecho, uno de los mayores exponentes, bueno, ahorita de cumbia rebajada, no sé, pero de las cumbias que sale toda la cumbia colombiana, el vallenato y todo eso, es el señor Celso Piña. Claro, Celso Piña. Que de hecho, tuve gusto de conocerlo hace unos años, pero pues ya, no está con nosotros. No, ya no está, pero la música sigue, ¿no? Sí, no, sigue totalmente. Gracias a mi abuelo, pues, conozco a Celso Piña. Para mí, yo creo que un game changer ahí. Hablamos hace rato de que te dije, oye, ¿y sigues bailando cumbia? Y me dijiste que eras, no, no, ya soy el DJ. No, yo ya soy como un DJ. Yo nada más pongo la música, pero ya no bailo, ya retirado de la pista de baile. Siempre hay un buen momento para regresar, igual en el aniversario. Algún día, tal vez, tal vez. Así que si viene el aniversario, ya saben, hay que sacarlo a bailar y saber si se echan unas cumbias con ustedes. Otra cosa que quería platicar contigo es, digo, yo lo vi y la verdad me gusta mucho como la idea, es lo del pasaporte mexicano del café especialidad. Visto muchos videos y ya te lo había compartido un poquito de, la verdad es que como a veces llenar el pasaporte, uno va y pone el sello y visita la cafetería. Justamente estamos aquí porque el asunto es producir, digamos, una idea de que el pasaporte mexicano, pues, es del café de especialidad y justo las barras de especialidad, pues, tienen esa peculiaridad, ¿no? ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es la diferencia entre una cafetería normal, a lo mejor, como esta que tenemos aquí frente, o por allá? Pero tenemos pocas barras, o sea, en Coyoacán sí hay barras y estaría chido lanzarnos un tourcito, igual si nos acompañas, así como para catar y eso. El rollo del pasaporte de café de especialidad, pues, es principalmente para barras de especialidad, que lo que hacen, como bien lo dijo hace rato Alonso, pues, es esta perfilación del café, tener cafés de especialidad y darte otra vivencia de la propia experiencia de lo que significa catar un café, ¿no? Y salirte como de esta ideología de que el café solamente es ese que viene en las cafeteras y que no es agua de calcetín o que no tiene el cuerpo y, digamos, como esa característica que te va dando. Tú cuéntame un poquito acerca del pasaporte, ¿cuál? Digo, ustedes están aquí adentro, aquí en el... Digo, justamente por eso yo agarré y dije, no va, el refín, ¿no? Yo los conozco. Ah, el pasaporte nace con la propuesta de que da un acercamiento hacia los clientes y que empiecen a conocer que hay más allá de un café que nos despierte y solo sea amargo. La diferencia entre cafetería y barra de especialidad, más bien en barra de café, podemos explicarle toda la trazabilidad del cliente. Por trazabilidad yo me refiero a de dónde viene, el proceso que tuvo o una fermentación. Eso ya lo podemos ver después, si gustan. Tueste, conservación y, claro, más que nada, el cuidado que se tiene en la preparación. De ahí también viene la personalización que te digo, ¿no? Nosotros otorgarles a ustedes, clientes, la mejor experiencia sensorial que puedan tener y para que ustedes sigan recomendando estos lugares. Entonces, aquí son 44 propuestas diferentes, 44 proyectos diferentes y 44 visiones diferentes del café. Pueden ir desde un lugar que solo tenga café tostado en origen, ¿no? O sea, de uno de Puebla y solo puedan encontrar cafés de Puebla. Pueden encontrar cafeterías que solo tengan de orígenes fuera de México, ¿no? Hay una dentro de ellos que trae la mayoría de cafés africanos. Y lo cual es muy padre porque eso hace que la gente se atreva a probar cosas nuevas. Y bueno, no solo porque tengan métodos van a ser de especialidad, sino también debe de haber un cuidado en el expresso. Nosotros aquí hacemos protocolos de cata todos los jueves a las 11 y a las 5 comercial. Y bueno, hacemos todo el protocolo para que ustedes lo prueben, vean de la manera más pura el perfil del café y podemos entender un poquito más que aquí tenemos las mismas herramientas como para que se vayan guiando. Luego ya pueden tomar un expresso y se van a dar cuenta que no debe ser totalmente amargo. Entonces, es todo el cuidado que tiene que ver. Y eso es lo que define una barra de especialidad. Y en la cafetería nada más es de, ah, hola, ten tu café, bye. Sí, claro, pues lo importante de este pasaporte es que asuman llenarlo, pero que cada día no lo hagan así como 5 cafeterías al día, sino que más bien se den la oportunidad de agarrar y un solo día ir a una cafetería a disfrutar del perfil que tenga esa cafetería del café. Hay que darse la oportunidad de visitarlos y de que pues también tengas el gusto de poder regresar porque seguramente en algún otro mes o en alguna semana siguiente van a tener otro café de algún otro lugar. Lo importante es que podamos aprender pues que el café es una experiencia de muchos colores, sabores y lugares, ¿no? Y para eso está este pasaporte. Bueno, yo me voy a quedar con este. Bueno, nada más decirles un poquito. Pues aquí nada más le pones la foto. No sé si por ahí está mi foto. No sé si la traigan, pero bueno. Mi foto. La magia de la edición va a ser que... ¡Tatán! Aquí está, ¿eh? Y le puedes poner pues tu lugar de nacimiento. No le pongas eso, no le pongas nada de eso. Pero solo ahí ponle, no sé, mi barrio. Yo, por ejemplo, soy de la Pensil. Pues voy a poner de la Pensil, ¿no? Y fecha de cualidad, pues no sé cómo funciona eso. Y firma y titular, pues ponle ahí una firma rascuacha, no la tuya. Ya saben, si se les pierde, pues ya tienen toda la información de ustedes. Y pues bueno, chéquense, chéquense esto. Yo la verdad, miren, pues ya nos prepararon un cafecito y eso. Yo les voy a dar mi propuesta de cómo llenarlo. Le comentaba aquí a Alonso que pues yo lo que quiero es el sello, la firma del barista en este caso, quien me lo va a preparar, que es Alonso, y el perfil del café. Entonces, pues ahorita lo vamos a llenar y se los vamos a enseñar, ¿eh? Amigos del canal, pues aquí estamos finalizando este videíto con nuestro amigo Alonso. ¿Algo que quieras decir antes de que nos vayamos de acá? Pues nada, muchas gracias por haber prestado este espacio para enseñar nuestro proyecto. Y los invito nuevamente al aniversario 17, viernes 17, en redes sociales, en arroba el refín. Van a poder ver toda la propuesta, todo el cartel que va a haber, porque va a ser temático de lucha libre. Entonces, va a estar bastante entretenido. ¡Mocos! Ya me ganó, ya me ganó. Ya estamos, ya. Vamos a hacer un video este día. Vamos a hacer un video. No manches, de lucha libre. Total, total. Vamos a dejar sus redes sociales acá abajo, el refín. También las mías. Igual, si me quieren seguir, tengo algunos postres. No, no es cierto. No, pero sí vamos a dejar aquí las redes sociales. ¿Alguna otra cosa? Nada. Cuando gusten, estamos de marzo a domingo, de 9 a 9. y vengan a tomar cafecito con nosotros. Y no tengan miedo de acercarse a la barra y preguntar ¿qué diablos estoy tomando? Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. No te preocupes. Ya aquí traigo mi foto. Mi foto de recluso. Mira. Es que aquí ya vinieron a auxiliarnos. Para que no se arranque todo el pasaporte. A ver. Ah, ¿tú me ayudas? Es un buen pedo. Ah. Sí, amigos. Aquí estamos en esto. Es un pinche blooper. No hay pedo. Pero... Sí. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo.